Bueno, he dicho con absoluta sinceridad que la semana que viene me empiezan a dar un tratamiento intensivo, pero me he sorprendido cuando he leído en algún periódico que voy a dejar el ayuntamiento. Los médicos me han dicho que no, que voy a poder compatibilizar perfectamente el ayuntamiento con el tratamiento, y eso es lo que espero yo. Otra cosa es que esté un par de días o tres fastidiado, pero en principio eso de que en tres meses no voy a aparecer por el ayuntamiento, vamos, eso es tremendo. No, me he caído esta mañana en la cama cuando le he ido. ¿Tú a qué estás en tu empresa? ¿A qué jornada? ¿Eh? ¿A la que puedes? Pues yo estaré a la que pueda, pero en principio mi esperanza es ir al ayuntamiento todos los días que pueda. Igual, si me empiezan el miércoles a dar el tratamiento, pues igual el jueves y el viernes estoy fastidiado, pero el lunes estoy allí a... ¿Me vais a controlar? Hombre, como siempre, ¿no? ¿Seguro? Hombre, como siempre. Pero me ha sorprendido que diga un periódico que voy a dejar tres meses el ayuntamiento. No era mi intención, y es lo que me han dicho los médicos que no. Vamos a ver. ¡Gracias!